¿Qué es el costo, inutilidad y conflicto de intereses? Esas son las tres claves para entender la dictación que la Comisión Anticorrupción del PAN propuso en contra de Rafael Micalco Méndez. El órgano determinó que el exdirigente estatal del PAN incurrió en actos de corrupción de octubre y diciembre de 2015. En sus últimos tres meses como líder partidista, por la compraventa de 15 terrenos en distintos municipios para las construcciones de comités directivos. La actual dirigencia estatal del partido, encabezada por Jesús Giles Termona, detectó que 11 de los 15 predios se compraron a un sobrepuesto global del 336%. Morena entregó 9 de las 15 diputaciones federales de Puebla a los partidos del Trabajo y Encuentro Social. Según se desprende del convenio de la coalición Juntos Sabemos Historia, que se presentó ante el Instituto Nacional Electoral. Morena solo encabezará las candidaturas a las diputaciones federales por Zacatlán, Ajalpa, Ciudad Cerdán, Puebla, Atlisco y Acatlán. Uno de cada dos delitos en Puebla registrados el año pasado se trató de robo. De acuerdo con el último reporte, hasta el 30 de noviembre de 2017, en la entidad se contabilizaron 49.752 carpetas de investigación, de las cuales 27.405 de ellas fueron por robo. El principal motivo por el que un policía estatal es dado de baja en la corporación en Puebla se debe a la renuncia de los elementos. En los últimos siete años renunciaron 1.644 policías, según lo revela la Secretaría de Seguridad Pública. La segunda causa de baja es cese y otras causas, destitución y jubilación. Los dueños de tortillerías y molinos podrían ser multados hasta con un millón de pesos, por incrementar de manera injustificada el precio por kilo de la tortilla, informó el delegado de la Profeco en Puebla, Alejandro García. En entrevista consideró que no hay razón para dicho incremento, ya que el costo de la tonelada de maíz blanco se ha mantenido y no se vislumbra un aumento. Buenos días, muchas gracias.